Lo que menos nos gustaba del colegio era cuando un amigo se cambiaba de colegio. Javier Landaburu se fue del colegio. Creo que ese día se dedicó exclusivamente a despedir a ese amigo. Unos llantos, todo súper emotivo de las situaciones más bonitas que yo he vivido en mi vida. Ese niño seguía jugando en el equipo del colegio sin ir a ese colegio. Una cosa absolutamente irregular. Irregularidad manifiesta. La última clase, ya todos llorando. La profesora llorando. Y me acuerdo al niño saliendo ya fuera por la calle. Un niño se asomó y empezó. Chicos del coro. No se había estrenado en la película, pero la gente se lo sabía. No sabíamos francés tampoco. Todos los niños asomados a las ventanas con armonía. Años después, me cambié yo de colegio. ¿Sabéis lo que me hicieron mis compañeros? Nada, absolutamente nada. Si me apuras, nadie se dio cuenta de que me fui del colegio. Nadie. Eso sí, años después, a lo mejor sí que te escribe alguno diciendo Oye, a ver si hay un sitio ahí en Territorio Revival. Cómeme los huevos, ¿vale? Cómeme los cojones.